Vamos a iniciar con el tema la comunicación. Como ustedes pueden ver he puesto para comenzar ese gráfico en sus pantallas que indica de una manera un poco graciosa y un poco para reflexionar cómo ha sido la evolución de la comunicación como ciencia y como teoría a lo largo de las diferentes eras de las que ha transcurrido la vida del ser humano. Hemos pasado por la era de los descubrimientos, la era industrial, la era postindustrial, la era de la información y ahora la edad del conocimiento. Como ustedes pueden ver hemos comenzado queriendo poner o el autor de este simpático gráfico ha comenzado queriendo poner los primeros descubrimientos, los manuscritos y el tallado en piedra para comenzar, luego el daguerrotipo y la imprenta de Gutenberg y pasamos después con la creación de la imprenta a la publicación de masa de la prensa de Acentavo que ustedes pudieron leer de ella y nos encontramos en la hora actual, la era del conocimiento y de la información que se transforma al ser humano en una persona totalmente sociable que necesita de información no sólo por la información en sí, sino por lo que esto significa para todas las áreas de la vida del ser humano, la economía, el área social, la educación, etc. Lo que debemos preguntarnos es que si realmente hemos evolucionado en las formas de comunicarnos o estamos volviendo a ser los habitantes de aquellos primeros años de la existencia del ser humano como sociedad. ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar reconocer la diferencia entre comunicación e información debido a que como ustedes saben y lo hemos tratado ya, no es lo mismo. Informar es simplemente el conjunto de noticias o de acontecimientos sin mayor tratamiento. Yo les puedo decir a ustedes hoy es lunes, eso es una verdad, en el caso de que así lo fuera o cualquier día, pero no les estoy dando ningún dato para contextualizar, ¿no es cierto? La comunicación en cambio genera expectativa y exigencias, genera que hagamos un proceso de retroalimentación, que ustedes tengan una opinión sobre eso, que lo vamos a ver después, pero primero que haya una expectativa. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué el periodista dice eso? Entonces no es lo mismo informar que comunicar. Para eso hay una clara diferencia que la plantea Manuel Castles en la sociedad de la información y la sociedad informacional. La sociedad de la información es en el punto en el que se encuentran algunas sociedades en la actualidad. Sociedades que, como ya lo dije, son totalmente dotadas de sociabilidad. El ser humano de por sí ha hallado los mecanismos para estar informado, para encontrar información de los diferentes procedimientos que suceden en la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces no todos los seres humanos de una sociedad o entre una sociedad y otra acceden igualitariamente a la información. Eso en este momento o en nuestra contemporaneidad hace que existan diferentes factores de riesgo. El factor económico puede ser una de ellas. El factor educación no accederá a la misma cantidad y calidad de información para comenzar. Luego, para poder comunicarla, hace que existan diferentes niveles de educación y que no se socialice el proceso de cultura. Ya la sociedad informacional o la sociedad del conocimiento es, como yo les explicaba, la dotación de esa información, lo que significa la información en este momento, en la actualidad. La información es la base esencial, entonces, de los procesos industriales, de la empresa, del emprendimiento. Es la base de las familias como núcleos de la sociedad. Es la base de la educación porque se accede ahora de muchas maneras diferentes que mediante el libro, que fue una primera forma de comunicación, sino que se accede a base de las tecnologías y a la base de los usos y las gratificaciones que le damos a esta información. Ahora, muy bien, hemos hablado de la sociedad de la información y de la sociedad informacional. Vamos a entrar a conocer qué es la comunicación para ustedes. La comunicación, tenemos que decir primeramente que es un proceso. Es un proceso que consta de varios elementos que los detallaremos enseguida. Pero también es otras cosas más complementarias y más ricas aún. Es un diálogo. Para que exista un diálogo, como ustedes conocen, debe existir por lo menos dos elementos del proceso humano. Es un intercambio, no solo un intercambio de opiniones, sino un intercambio de circunstancias, de culturas, de realidades sociales. Y sin comunicación, en estos momentos no podría existir vida. La comunicación está presente en todos y cada uno de los procesos vitales. Yo les pregunto, y quiero que hagamos un análisis sobre esto. ¿Hay una relación entre la comunicación y la cultura en los pueblos? Pues, primeramente, y desde un análisis de mi persona, después lo desarrollarán ustedes, existe total relación entre la comunicación y la cultura. Sin comunicación en una sociedad, sin verdadera comunicación, no se desarrolla el proceso de cultura. Hablando de cultura, no solo como la impartición de información y conocimiento a través del aula o a través del Estado hacia la sociedad, sino como esas interrelaciones, esos entramados que suceden a cada nivel de esta misma sociedad y que nos forman como seres humanos y que nos señalan las diferencias enriquecedoras en este mundo globalizado con respecto a las naciones y lo que nos hace interesantes como seres humanos también. Los actores del proceso de la comunicación, eso sí, cabe mencionar, dejar en claro, ¿no?, que son sobre todo humanos. Miren ustedes tres casos que les he puesto ahí sobre el factor humanizante de los casos del proceso de comunicación. Por ejemplo, se lanza en 1938, más o menos, la radionovela colectiva ya sonorizada La guerra de los mundos de Orson Welles. Al no haber un proceso correcto de comunicación con los elementos, al no tomar en cuenta todos los elementos, se creyó que esta radionovela, al ser transmitida por radio, era un hecho noticioso y hubo un caos colectivo, una histeria en la sociedad americana que duró hasta mucho tiempo después. Ahí les he dejado dos ejemplos más, seguro que ustedes podrán encontrar muchos más sobre este tipo de factor. Muy bien, aquí estamos, vamos a hablar del proceso de comunicación en sí. Los elementos del proceso de comunicación, ustedes en la primera unidad lo pudieron estudiar, vamos a hacer un breve repaso. La fuente es el emisor de este proceso de comunicación, el elemento que inicia el proceso de comunicación. Él es el que da la pauta para topar y señalar el tópico del que es parte de este proceso de comunicación, es decir, quien emana el mensaje. Para emanar el mensaje, el emisor tiene que hacer la emisión de este mensaje a través de un proceso de codificación. La codificación sucede en procesos naturales, tanto como en la comunicación a través de máquinas, como también en la comunicación masiva. Un ejemplo de un proceso de codificación es el momento que yo estoy dirigiéndome a ustedes mediante el lenguaje oral. Lo hago a través de palabras, que está a su vez formada por consonantes, por vocales, y esto forma sonidos a través del habla, los procesos guturales, que sucede a un proceso de codificación, ¿no? Luego está el mensaje propiamente dicho, ya se entiende el mensaje, está codificado y estamos en un modelo estándar para las dos partes, estamos igualando el proceso de comunicación tanto para el receptor, el emisor, perdón, como para el receptor. Vendrá a formar parte también ya el canal, porque para que haya un mensaje tiene que existir un canal de transmisión en todas las etapas o en todos los tipos de comunicación. Si hay un proceso de codificación, hay un proceso de codificación, que eso es el mismo proceso, ¿no? Hasta llegar al receptor. Nosotros hemos ubicado que cuando llega al receptor tenemos que generar una respuesta. Entonces, llamamos proceso de retroalimentación positiva cuando generamos esa respuesta y proceso de retroalimentación negativa cuando no sucede ninguna respuesta, ninguna expectativa, a través del mensaje que hemos dado como emisores. Llegamos al receptor, que se convierte a través del proceso de retroalimentación en la fuente y sucede el círculo del proceso de comunicación, como ustedes pueden ver en este momento. Los contextos de la comunicación. Referiéndonos a los contextos del entorno o contextos ya un poco más físicos, ustedes los pueden ver ahí. Es el medio en el que ocurre la comunicación. El contexto físico, por ejemplo, para quienes tenían dudas, es el ruido, la temperatura, la iluminación en que se da el proceso de comunicación. El contexto social demarca las relaciones de dependencia entre los seres humanos o los seres que practican el proceso de comunicación. También es válido el contexto histórico. Antecedentes primarios, secundarios de un proceso histórico que nos demarca como seres humanos y que propiciará ciertos procesos de comunicación inherentes a nuestra naturaleza. Y el contexto psicológico y el contexto cultural del cual ya hemos nombrado algunos aspectos. Ahora, los contextos de la comunicación refiriéndome a los tipos posibles de procesos de comunicación. La comunicación interpersonal, el diálogo primario entre dos personas o grupos de personas sin interferencia de ningún aparato o máquina. La comunicación interpersonal asistida por máquinas. Un ejemplo claro de esto sería la comunicación que nosotros realizamos vía mail, el correo electrónico con un amigo o el chat. Y la comunicación masiva que ya es dirigida a un público objetivo, a una masa de personas que ha sido analizada para poder dar el mensaje que se va a llevar. Estamos hablando aquí ya de los medios de comunicación masiva iniciales, radio, televisión, prensa y ahora con la aparición de la internet estamos hablando de otros tipos de comunicación masiva que han llevado a la creación y al entramado de las redes sociales. La comunicación masiva. La comunicación masiva es la difusión de un mensaje o a un conjunto de receptores diversos, heterogéneos, pero analizados correctamente para poder dar este mensaje. Ustedes pueden y han conocido más sobre la comunicación masiva. Aquí llegamos al final de esta primera tutoría. Gracias.